bienvenido a mi canal nuevamente contigo para las noticias de la revista no olvides que me gusta mi canal y suscribirte después de suscribirse para conocer dichos vídeos más rápido no olvide presionar la tecla notificación gokberg de mirchi dijo que su mayor sueño era casarse con ozhe nuestra pareja muy popular ha estado junta durante mucho tiempo y están pensando en casarse pero no pudieron hacerlo que sus amigos cercanos realmente quieren casarse pero sus trabajos se retrasan porque están muy ocupados ellos dicen el matrimonio de nuestra pareja que está muy mediado hará mucho sonido aunque la pareja no está casada se encuentran con sus amigos como pareja cuando se encuentran con sus amigos casados en realidad quieren ser lo mismo como ellos quieren que los niños tengan sus hijos y tengan matrimonios felices creemos que están mediados para evitar que se den cuenta de sus sueños gokberg y ozhe comenzaron a hablar recientemente cuando siempre hablaron comenzaron a llegar las noticias de matrimonio muy románticas y emocionantes a gokberg y ozhe aún no se les ha dado una fecha definitiva para su matrimonio pero se espera este verano muchas personas están seguras de que su matrimonio tendrá lugar manteniendo sus corazones abiertos ambos dijeron que ven el matrimonio como un gran evento especialmente debido a su popularidad en los medios de comunicación gokberg y ozhe conocen a muchos amigos los dos siempre se muestran su amor el uno al otro gokberg y ozhe comenzaron a hablar recientemente esto fue así en nuestras noticias si le gustaba presionar el botón me gusta y no olvides suscribirte nos vemos en el siguiente vídeo adiós